Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Kayuri y en esta ocasión vamos a darle video a una sección vieja en el canal que es la de frases aleatorias con el libro Yo Misma de Ángeles Mastreta. Ya tiene más de un año que no hacía un video de frases aleatorias y es que después de ver el video de Kar en donde ella platicaba y les leía un poquito de este libro, recordé esta sección que tengo súper abandonada, entonces me pareció buena idea retomarla con este libro porque no les he hecho reseñas, entonces vamos a empezar. Y bueno, la sección de frases aleatorias consiste en básicamente escoger una página al azar de cada libro y les voy a leer una frase que yo haya marcado de esa página y les voy a tratar de explicar qué me hace sentir o por qué me gustó esa frase. Así que vamos a comentar. La primera frase es de este fragmento. La gracia de los demás está en que sabemos de ellos tan poco como conseguiremos saber de nosotros mismos. No sé ustedes, pero yo creo que esta frase tiene mucho de cierto porque estamos en un constante cambio y cuando creemos que estamos conociendo a alguien, esta persona cambia por alguna razón en su vida y es como empezar otra vez y lo mismo pasa con nosotros. Evolucionamos cada día, ya sea por decisión propia o por las circunstancias de nuestra vida también, vamos cambiando y cuando creemos que ya nos conocemos al 100% algo cambia en nuestro interior y tenemos que empezar de nuevo. No sé ustedes si comparten mi opinión o no, pero esta es lo que me hace pensar esta frase. Vamos por la siguiente. El siguiente es un fragmento entero, chiquillo. Cuando les pongo una señal, bueno aquí no sé si se alcanza a ver, le puse como un corazoncito. De que, pues, no solamente, no es que solo haya una frase en este texto que me guste, sino que me gustó todo el texto. Así que vamos a leer para que sepan qué onda. De 9 a 3. Escribí muchos años, ahora escribo casi siempre en las noches. En el día pierdo el tiempo y mientras no lo encuentre, escribir no será sino este lento divagar de las noches. Este no conseguir lo que más me gusta de todo este oficio, la precisión. Porque solo la precisión conmueve y solo conmover importa. Si algo debe sentirse, conseguir que se sienta. Si algo debe verse de cerca, que podamos tocarlo. Si un perro ha de seguir a un hombre, que mueva la cola. Y que quien lee, sigue el vaivén de esa alegría. Este es uno de mis fragmentos favoritos de este libro. De hecho, a mis favoritos les puse un post-it lila para distinguirlos de los demás. Este en especial me gusta por lo que comenta referente a la escritura. Me siento identificada con esto. A pesar de que yo normalmente no puedo escribir en la noche, me concentro mejor en la tarde entre eso de las 6 y las 8 más o menos. Es cuando yo suelo escribir. Pero por todo lo demás, me gusta y me siento muy identificada con este fragmento. Y bueno, antes de que me ponga profunda, vamos a buscar otra frase. Ok, ya encontré otra frase que me gusta. Y es, andar en la vida es irse de parranda en busca de sus mejores instantes. Y de cada instante, como el atisbo de un milagro. Chiquillos, no sé cómo explicar esta frase. Bueno, en esta frase siento que trata de decir lo mismo. Vivir la vida lo mejor que podamos. Y tratar de encontrar pequeños milagros en las cosas cotidianas que vivimos todos los días. Por eso me gusta esta frase. Ok, para no ser tan largo este video, vamos a buscar una última frase. Y ya, para terminar. Porque si no, o sea, se nos va a ir la vida aquí. La última frase es... A la gente le cuesta trabajo soportar la felicidad ajena. Y cuánta razón tiene aquí Ángeles Mastriotas, chiquillos. Porque yo siento que esta frase va muy ligada a la envidia. Aunque te digan que es envidia de la buena. En el fondo sabemos que sí, es envidia. Envidia, envidia. Simplemente envidia. No lo sé. Ustedes díganme qué les hace sentir esta frase. O qué piensan sobre ella. Si igual que yo piensan que es trata sobre la envidia. Díganmelo en los comentarios. Bueno, vamos a leer un último fragmento. Este también es uno de mis favoritos. Así que, aquí vamos. A veces voy por la calle cantando. Una canción y de pronto ahí están. Como en un sueño del que no gozan suficiente. Un papá y una hija conversando de nada. Una hija y un papá haciéndole al futuro un guiño al despedirse. Un papá que lleva a su hija a comer fuera. Una hija que acaricia la nuca de su padre. Vivo como un tesoro. Un papá y una hija que quizás no saben el lujo que es tenerse. Ni mal sueñan el precipicio de perderse. Y ahí los veo. Y quiero detenerme a contarles su dicha. Como ahora se las cuento a ustedes. También es de mis favoritos. Y ese sí, de plano, no sé cómo explicárselos. Cómo decirles lo que me hace sentir. Pero me gusta mucho y me identifico con él. Y bueno, para no hacer más largo este video. Pues vamos a terminar frases aleatorias de yo misma. Espero que les hayan gustado las frases y los fragmentos que les leí. En este video. Y cuéntenme si ya leyeron este libro. Si se animarían a leerlo. Si les llevamos la atención. La verdad es que yo lo recomiendo mucho. Es como un libro para pasar el rato. Un domingo que no tienes nada que hacer. O no sabes qué leer. Este libro te va a salvar la vida. Te lo juro. Y además lo vas a leer muy muy rápido. Recuerda que mis redes sociales siempre están en la cajita de la descripción. Para que estemos en contacto tú y yo. Y ahora sí. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Nos vemos y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.